Este es un 2013 Hyundai Elantra. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio de satélite sin comerciales, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.